¿Esto une? Totalmente, totalmente. Es una cultura que tenemos los argentinos de juntarnos para correr los domingos y hoy lo estamos poniendo justamente en el evento más grande de Latinoamérica, la fiesta del running. Hay un artículo muy interesante de Santiago García en tn.com.ar, de TN Running. Santiago va a seguir atentamente esto, va a ver videos. Vamos a estar en la expo, donde vos te podés sacar una fotito, podés compartir tu video a través de las redes sociales. Ya te vamos a dar más sobre esto. A nivel salud, a nivel asistencia, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la particularidad de este año, que justamente me parece que es un agregado que suma valor, que es 30 parejas de patinadores con defraudadores externos automáticos acompañando la carrera. Así que le vamos a pedir también a todos los runners que cuando lo vean pasar los saluden, porque son voluntarios y se están sumando desde otro deporte que es el patín, tanto el patín roller, el patín derby como el patín carrera, para acompañar a estos atletas en este evento tan importante. Queremos estar en los eventos que nos unen como argentinos. Sí, un ejemplo fue Torino la semana pasada, esta media maratón que está encripta entre las mejores competencias del mundo. Y nosotros tenemos nuestro competidor, tenemos muchos compañeros que van a competir. Hay un tal Marcelo Fiasche. Muy bien. Sí, Babur, ¿qué querés decir? Porque lo tenemos acá, Marcelo, es para contarle a la gente... Qué difusión me han dado, la verdad, te digo, me siento como un etíope, un kenyata, viejo, ¿no? A ver... No, porque queremos contarle a la gente que está viendo en su casa, dice, bueno, pará, yo nunca corrí, nunca corrí absolutamente nada, Daniel. Bueno, que no venga lo mismo. Nada, no, si nunca corré nada, no. Pero se empieza, muchos de los 21.000 casi inscriptos, como contaba Binker, de esta media maratón, empezaron de cero y son como vos que estás viendo ahora, en este momento, y que nunca corríste o que corres una vez por semana, por hobby. Pero, ¿cómo es tu caso? ¿Vos cuánto corres? ¿Cómo te preparás para una maratón así? Lo primero que quiero contar es que, si bien es una distancia amigable, un poco Luis lo ha dicho, Luis Binker, es una distancia amigable porque no es tan traumática como un maratón de 42 kilómetros, es una distancia que tiene que ser respetable. Es decir, para aquel que no entrena, esto por lo menos es mi opinión, basada en muchos años de correr, el que no entrena por lo menos tres veces por semana no puede de ninguna manera animarse a esta distancia. Es una distancia realmente complicada, compleja. Lorena lo decía muy bien, Gustavo, en un momento, al principio es todo entusiasmo, alegría, estás en la alargada, ves que hay 20.000 personas, más 3 o 4 amigos y parientes que te acompañan, todo es una fiesta. Cuando ya hiciste 3 o 4 kilómetros y empezás a sentirte más solo, empieza la verdadera carrera. Y te das cuenta, Guillermo, te das cuenta que todavía te quedan 17 kilómetros más. Pará, 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 hago el tema. Pará, pero yo quiero motivar a la gente porque los que no corremos esas distancias, pero tenemos ganas, uno empieza con 2 kilómetros, 4, 6, 10. Es maravilloso. ¿Cómo hace alguien que no es experto en el tema para llegar a una distancia así como 21 que es amigable? Vos me diste un consejo una vez que son los objetivos. ¿Qué es eso? Lo primero que hay que hacer es plantear, después de una revisación médica como corresponde, para saber cómo estás, es empezar a hacer distancias, a entrenar de manera corta. Es decir, planteate primero hacer 2 kilómetros, después hacer 5, vas incrementando la cantidad de minutos de entrenamiento y te vas dando cuenta cómo responde tu cuerpo como para poder ir aumentando la distancia. Cuando yo empecé a correr hace muchos años, arranqué corriendo una de 10, después corrí 15, entrenaba como para poder ir aumentando la distancia con métodos de entrenamiento muy particulares, muy específicos. Un día haces pasadas a un poquito más de velocidad, otro día haces lo que se llama un fondo, es decir, vas corriendo lentamente pero aumentás la distancia y ahí te vas midiendo, es decir, vas viendo cómo tu cuerpo va respondiendo y vas aumentando la cantidad de kilómetros. En un momento decís, me pongo el objetivo de correr 21 kilómetros, mi primera vez en 21 kilómetros fue en 2009. Bueno, eso para terminar, ¿cuántas veces corriste los 21? Y de 2009 a 2016, todas. Un capo, un capo. Por eso es nuestro crédito. Después, bueno, una lesión que puede pasar, hizo que esté un año y pico casi sin poder entrenar como corresponde. Pero volvés. O sea que vuelvo este domingo, sé que es como la expectativa de aquel boxeador que retorna después de haber obtenido... Mentira. Sos nuestro maravilla, Martínez. No, de ninguna manera. Sé que no, sé que Farella es nuestro crédito principal, pero yo voy a hacer una carrera inteligente. El puntito inteligente, ¿no? ¿Viste que es el puntito inteligente de visitante? Tranquilo, tranquilo. Lo importante es llegar. Vamos a cerrar de esta manera, con un dato cada uno, ¿sí? Así, empezamos con vos, operativo de emergencia, lo importante. Lo importante es que sepan que van a estar bien cuidados y que logren sus mejores marcas, porque eso es lo único que tienen que tener como preocupación. El resto nos ocupamos nosotros. Marce, ¿tu dato importante? Sí, claro, que uno se tiene que plantear el objetivo y tiene que correr de manera independiente de lo que pase alrededor. Es decir, uno en su mundo, disfrutando de la fiesta del running y tratando de llegar y de sentirse bien. ¿Vapor? Mi mensaje es para los que no la van a correr, animarse. Animarse, salir, ponerse mínimos objetivos y animarse a ir a correr, que hace muy bien. Mi mensaje para cerrar, ya dándole el pase a Lorena, es que está TN.com.ar, está TN Running. Vamos a estar en la expo. La idea es estar, con todo noticias, TN es todos nosotros. Con eventos importantes de una sociedad como la nuestra que tiene elementos de unión. Puede ser el automovilismo, puede ser un deporte, puede ser una festividad. En este caso es el running. Así que, fíjense que Fiasche empezó a correr hace muchísimos años y sigue corriendo. Así que valga ese ejemplo. Así que, bueno, vamos, TN Running con todo. Dale. Dale, vamos.